Gracias, Presidente. Y es estrictamente por el orden. Es que yo creo que, primero quiero decirle al señor Ministro y al alto mando que no están solos. Hay todo un pueblo que los apoya y los respalda. Hay gente afuera de este Salón Azul que los está apoyando y los está respaldando. Y quiero también hacer ver una cosa, es que aquí han confundido un antejuicio con una interpelación. Y eso no es correcto. A mí me parece que quieren llevar la interpelación a otra figura, a un antejuicio. El señor Ministro no está respondiendo aquí por un antejuicio. Y les aclaro que el Fiscal General de la República ya hizo una investigación. Y ha determinado que en ningún momento se quiso alterar el orden público. Lo que sucede es que no quieren escuchar las respuestas del señor Ministro. Ustedes quieren tener respuestas que él no les va a dar. Y por cansancio no lo van a vencer. Aquí podemos pasar un mes, dos meses, y van a seguir teniendo las mismas respuestas. Lo que yo sí creo, y no me dudaría, del partido de izquierda del país, que hay un ánimo de querer atacar a la Fuerza Armada. Pero lo que no coincido es que el partido Arena se esté prestando para destruir la Fuerza Armada del Salvador. Eso yo no lo coincido. Realmente a mí me entristece esas posturas viniendo de un partido fundado por un militar. Y a estas alturas quizás ya se olvidaron hasta de ese fundador. Eso no es permitido. Entonces, señor Presidente, yo quisiera que usted pudiera poner un orden y dejar de hacer un antejuicio que le quieren hacer al señor Ministro por una interpelación. Nosotros no sumaríamos a la propuesta del diputado Leonardo Bonilla, a que si ya no van a tener otra respuesta, que se pueda suspender ya definitivamente esta interpelación. Y que puedan ustedes recoger en el dictamen, que seguro ya lo tienen hecho, pueden aprobarlo y determinar lo que quieran. Pero otra respuesta el ministro no se la va a dar. Aquí lo que sucedió fue una convocatoria del Consejo de Ministros, la cual atendimos algunos diputados. Gracias, Presidente.